Gracias por seguir con nosotros a través de la señal de MBM Televisión y conocer sobre todo la grandeza que tiene el pueblo zapoteco que vive y habita el Valle de Oaxaca, pero sobre todo el Valle de Tlacolula, de donde estamos viendo cada uno de los pasos que conlleva la mayordomía y conocer las diferentes fiestas religiosas que se realizan y en las cuales se basa precisamente esta tradición. Podemos mencionar, Diana, una fiesta muy importante que es la del Señor de Tlacolula o la Virgen del Rosario o la Virgen de la Asunción, pero también en mayo se realiza todo un mes de fiesta a través de celebrar a la Santa Cruz, las cruces que hay en las diferentes partes de Tlacolula y Matamoros. Vamos a seguir conociendo, desmembrando un poquito esta gran tradición que es la mayordomía, Diana. Y hablar de mayordomía, José Luis, es hablar de fiestas muy grandes, que inclusive llevan una preparación de un año previo. ¿Por qué? Porque el mayordomo es el encargado de buscar y de preparar todo este gran festejo. A veces cuando ellos no se dan abasto, pues buscan también padrinos de pan, padrinos de higaditos, de todo esto. Y en algún momento ya después cuando ellos desean devolver esta guelaguetza, por así mencionarlo, pues tienen que hacerlo. Y si no pueden, la familia los estaría respaldando. Así que bueno, pues es una entrevista muy interesante que estaremos viendo más adelante. Por lo pronto yo les tengo una invitación a todos ustedes, porque recuerden que si después de haber estado en Tlacolula, regresen aquí a Oaxaca y quieren comer también algo delicioso, yo los invito para que vayan a Tlayudas, El Negro. Ellos están contando con una gran variedad en cuestión de tortas, tostadas, flautas y por supuesto, deliciosas tlayudas. ¿Qué te parece degustar una tlayuda de tazajo, de cecina o de chorizo? Y lo más importante es que si no te gusta, pues no pagas. Sin duda una magnífica oferta para cualquier comensal, el saber que si no te gusta, pues no lo pagas. Pero yo creo que la comida en Oaxaca es inevitable que le guste a todo el mundo, así que van a tener que pagar. Y bueno, también en Tlacolula tuvimos la oportunidad de ver a las mujeres, a Tavia de su traje regional, con la joyería emblemática de Oaxaca, la filigrana, pero también diferentes formas, los aretes de la M, las coquetas. Y bueno, en JAH Joyería usted puede encontrar precisamente lo más selecto de la joyería tradicional oaxaqueña, pero también nuevos diseños contemporáneos, todos ellos elaborados en oro de 14 quilates, pero también los encontramos en plata.925, así que usted decídase a conocer lo mejor de la joyería oaxaqueña a través de esta tienda JAH Joyería, ubicada en Macedonio Alcalá 205, esquina con Matamoros, en el centro histórico de la ciudad de Oaxaca, Diana. ¿Y qué te parece si nos vamos a continuación a otra cápsula? Pues vamos a conocerla. Acompáñenos. Acompáñenos. Seguimos de fiesta aquí en la ciudad de Tlacolula de Matamoros y vamos a platicar acerca de las mayordomías y quiero que me comenten sobre estas festividades, estas fiestas que son en honor a un santo, a una virgen, a un Cristo, ¿verdad? Y que en Tlacolula toma dimensiones espectaculares, lo podemos ver a través de las hermosas canazas emfloradas, las marmotas y la vestimenta que usted está en este día. Hablando de la mayordomía propia, pues más que nada se empezaba antes con un convite, dos días antes de iniciar el novenario, donde salía el mayordomo, su esposa, los invitados, la banda de música y la chirimí. Salían en las principales calles con carrizos adornados de flores, el cual se le iba a invitar a las gentes para que supieran, ¿no?, que iba a empezar el novenario y propio a la festividad. Se comienza con lo que es el novenario, al santo patrón. En el noveno día, pues sale lo que es la calenda, la calenda de flores que le llamamos acá, donde salen las marmotas, las canastas, la banda de música y todo el pueblo en general, ¿no?, que está invitado a esto. De ahí al otro día, lo que es la víspera, es donde se celebra lo que es la misa de calenda, donde se acuden otra vez después de lo que es la ceremonia religiosa. Al terminar, otra vez se vuelve a bailar con lo que es las marmotas, las canastas, se da lo que es el tejate, la hierba de poleo y todo eso, ¿no? Y por la noche, pues ahora sí que todo el pueblo está invitado a los fuegos artificiales, ¿no?, lo que es la quema del castillo. Y al otro día, pues ahora sí, el día de la festividad, más que nada es la misa de tres ministros que se le llama aquí en Tlacolula, ¿no? Y, pues, propiamente después de la celebración, se va a la Casa del Mayordomo, donde regularmente la tradición, la Brida de Aloya de Tepache, y lo que es toda la fiesta en general, ya propia de la festividad. ¿Qué tan importante es la función de este sistema guelaguetza, al menos en una mayordomía en Tlacolula? Bueno, es muy importante. Propiamente, ahora sí, por la mayordomía surge lo que es la guelaguetza, ¿no?, que se le hace un sistema de cooperación, de fraternidad, ¿no?, la ayuda mutua que se le da anteriormente en las fiestas. Pues ahora sí, el mayordomo invitaba a las personas y decía, pues, me ayudas con algo y posteriormente te lo pago en la misma cantidad, especie, peso, lo que se lleva, ¿no? Y cuando se llega a la Casa del Mayordomo, la persona que le entrega la ayuda, hay una persona especial con una libreta anotando lo que llevó, ¿no? Muchas gracias por su invitación. Y aquí cumplimos con traerle un guajolotito. Ah, muchísimas gracias. ¿Qué le regreso? Les ayude. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Huevos, este, pan, un guajolote, lo pesan, o sea, porque de la misma manera se le tiene que regresar a esa persona cuando se le ofrezca. Se apunta en una libreta. Se apunta en una libreta a todo. ¿Sigue en vigencia este traje? Desgraciadamente, no, ahorita. Nosotros ahorita, como jóvenes, estamos en la época de, digamos, de resistencia, de conservar nuestras costumbres, nuestras tradiciones que se han ido perdiendo ahorita, ¿no? Pero pues hemos, ahora sí que nos gusta esto y hemos tomado la iniciativa, pues, de rescatar, ¿no? Ahora sí de resistir, como le digo, es una época ahorita de resistencia para que no se pierdan nuestras costumbres. Ven, te queremos en Tlacolula. Y acabamos de ver una entrevista bastante interesante y, por supuesto, muy enriquecedora, José Luis, que tú pudiste realizar. Y, bueno, quienes hemos tenido la oportunidad ya de estar, ¿no? Nosotros estuvimos ahí disfrutando parte de esta mayordomía. Los invitados, vemos, llegan desde muy temprano y ya después les ofrecen un desayuno, un almuerzo, en donde de lo que podemos encontrar y podemos degustar es el famoso pan de marquesote, pan resobado, pan de yema. También te pasan el chocolate o la famosa espuma. Y algo que no puede faltar, un platillo, bueno, que de verdad podemos encontrar en todas las celebraciones allá en Tlacolula de Matamoros son unos deliciosos higaditos con tortillas de mano calientitas. Y también, por supuesto, el pan de cazuela relleno de chocolate. También es otro de los grandes gozos que se puede disfrutar en un desayuno allá en Tlacolula de Matamoros. Y después de haber visto el espectacular traje de la mujer de Tlacolula, este enredo teñido precisamente en títulos naturales y la camisa de randa, una herencia de muchos años atrás que ellas cuidan muy celosamente estas blusas ya que su costo pues llega a tener precios realmente espectaculares por la cuestión del trabajo de tejido con aguja. Así que pues ha sido maravilloso estar disfrutando esta comida y estar también bailando al ritmo del jarabe del Valle, Diana. Así es, quienes rompen, bueno, pues la pista son precisamente los mayordomos, después los mayordomos del año pasado y posteriormente todos los invitados. Y Diana, yo quiero invitarte a ti y a toda la gente que nos ve a pues mantener siempre la limpieza en estos momentos de calor es muy importante y globalizada del barrio. Nuestros amigos del barrio nos ofrecen material de limpieza para el hogar, para la oficina o para su negocio. Esos productos son como podemos mencionar dispensadores, jaboneras, papel higiénico, químicos especializados para que usted mantenga un aroma delicioso en cada espacio de su casa o de su negocio. Y bueno, globa la limpieza a tu imagen en globalizadora del barrio. Y bueno, José Luis, también para todos aquellos que están próximos a hacer la despensa ya de la casa, yo los invito para que vayan con mis amigos de Comercial Meraz, líderes en canasta básica. Recuerden que los martes y los miércoles encontrarán una gran variedad en cuestión de frutas y verduras y de viernes a domingo en despensa. Todo esto también con descuento en mayoreo a partir de las tres piezas. Y no olviden visitarlos en cualquiera de sus 11 sucursales ubicados aquí en la ciudad de Oaxaca, porque Comercial Meraz siempre te da más, José Luis. Y nosotros seguimos todavía con más del programa. Seguimos con más, pero vamos primero a un corte y volvemos aquí a MVM Televisión.